Esta tiene el mismo análisis. Yo, sujeto omitido. Estoy harto de escuchar sandeces, sintagma verbal predicado nominal, porque lleva el verbo estar copulativo. Harto de escuchar sandeces es un sintagma adjetival que hace función de atributo. De escuchar sandeces. Es un sintagma preposicional que hace función de complemento del nombre. Y luego dentro, escuchar sandeces es una proposición subordinada sustantiva. Que complementa el adjetivo. Que va dentro del sintagma preposicional. Es la preposición más la proposición subordinada sustantiva. Que es el complemento del nombre. Va dentro. Escuchar es el verbo y sandece es el complemento directo. Dentro de la subordinada. ¿Por qué complementa el nombre? Es que va dentro del sintagma preposicional complemento del nombre. Va dentro. El complemento del nombre está formado por una preposición más un sintagma nominal. Vamos a poner aquí sintagma nominal. ¿Dónde está? Escuchar sandeces. ¿Y de escuchar sandeces sintagma preposicional? Complemento del adjetivo, no del nombre. Del adjetivo alto. Entonces, escuchar sandeces no es complementar adjetivo porque ya lo complementa el otro. Es que está adjetivo. Vale. Entonces, complemento. Bueno, es un sintagma nominal. Eso me diría lo de escuchar sandeces. Lo que se dice no es que se ordena la sustantiva sintagma nominal. Sintagma nominal. Estoy harto de eso. Gracias.